Entonces, por un lado hay que hacer esto con sombras, reflejos, ¿no? Partimos de un cubo y recordamos que la anchura siempre de todos los detalles es un cuarto, ¿vale? Entonces dibujamos el cubo, lo vamos a hacer aquí en grande, un poco, bueno, es prácticamente como ese, pero para que se vea mejor. Como ya lo tenemos en asolometría, vamos a hacerlo, por ejemplo, en militar. Calculamos las sombras en militar. Entonces, para hacerlo en militar, lo que necesitamos es tener una vista en verdadera forma. Y esa vista tiene que ser horizontal, paralela al cano x y, ¿no? Entonces, como es un cuadrado la base, podemos coger una medida. Por ejemplo, voy a hacer que esta sea la base. Voy a coger aquí hasta 25, bueno, no voy a contar centímetros porque... Aquí tiene un poco más de un centímetro, o sea que ya no sería exacto, ¿no? Entonces, con aproximación hago aquí la base cuadrada y de esta manera tendría... ...la cara cuadrada de la figura donde se apoya. Bueno, esto entonces es el cuadrado de la base. Y ahora nos dicen que tiene de altura, bueno, ese dato no nos lo da, lo vamos a coger. Vamos a darle, por ejemplo, dos tercios de altura, ¿vale? Bueno, para coger dos tercios, cogemos una arista cualquiera. Por ejemplo, voy a tomar de referencia esta y cojo aquí, por ejemplo, tres centímetros, ¿vale? Enmarco el punto dos y marco el punto tres, alineando el punto tres con el punto del final de esa arista y por el dos hago una línea paralela, ¿vale? Bueno, en el momento en que hago una línea paralela, pues ya tengo aquí dos tercios de esta arista, ¿vale? ¿Alguien se acuerda cómo se llama este teorema? El teorema que transforma esta figura en esta arista por proporcionalidad. Bueno, el teorema de Tales, ¿vale? Bueno, teorema de Tales, de Tales de Mileto, ¿vale? De proporcionalidad. Bueno, una vez que tenemos esto, ya sabemos que efectivamente la altura ahora vamos a coger esta medida. Entonces tomo esa medida, como que sea, la cogeis ahí. Entonces tenemos que mire, por ejemplo, 17,5. Entonces vengo aquí y ya coloco sobre una vertical 17,5. Y voy repitiendo esta medida para todas las líneas verticales. De esa manera tendré ya las aristas verticales de cubo, ¿vale? 17,5. Hay que tener cuidado de que sea vertical, cosa que no es fácil. Tendría que hacer aquí coger el escuadre cartagón, pero bueno. Y aquí lo mismo, 17,5. Y aquí lo mismo. Bueno, yo tengo entonces ahí, si ahora completo estas líneas, las verticales, ¿vale? Vamos a darle esto a la misma altura. Ahora sabemos que un invariante de este sistema es el paralelismo. Quiero decir que si esta figura tiene las aristas paralelas en la realidad, pues aquí también las tendrá en la perspectiva. Bueno, es una característica propia de todas las perspectivas cilíndricas, que son las asonométricas. Todas las asonométricas, la colorida y la militar, ¿vale? Bueno, aquí vemos que no es muy preciso. Vamos a intentar... Eso es por no hacer bien las perspectivas, ¿vale? Ahora ya se ajusta un poco más. Bueno, tenemos aquí esta línea. Será también paralela. De manera que estas figuras son romboides, ¿vale? Bueno, ese es el cubo. No está muy allá, pero bueno. Y ahora nos dicen que en esta arista del cubo sabemos que todas esas anchuras de estos trozos de la pieza miren un cuarto. Pero bueno, pues tengo que volver a coger otra vez el teorema de Tales para coger un cuarto de una arista cualquiera, ¿no? Entonces vuelvo a... Como tengo por un lado las alturas y la anchura de esto no me dicen nada. Vamos a coger la mitad directamente, ¿no? Bueno. Entonces aquí tengo que coger un cuarto de esto y aquí pues también tendría que coger un cuarto. Bueno, pues un cuarto de esto otra vez hago lo mismo. Puedo cogerlo aquí, por ejemplo. Marco aquí cuatro centímetros o las medidas que yo quiera. Uno, dos, tres y cuatro. Marco el punto cuatro y el punto uno ya que va a ser un cuarto, ¿vale? Alineo el punto cuatro con el final. Y por el uno hago una línea paralela. De esta manera ya sé que esto es un cuarto de esa arista, ¿vale? Bueno, pues ya puedo ahora hacer líneas paralelas a las aristas de la figura. Las tres direcciones. Son las tres direcciones de los ejes cartesianos. Entonces ya tengo aquí, por ejemplo, esta arista, tengo la vertical por aquí. Aquí también tendré que coger en altura un cuarto. Entonces será un cuarto de la medida reducida. No me vale esta medida, ¿vale? Bueno, porque aquí es de la vertical. Aquí vuelvo a coger esta medida y la coloco aquí. Con lo cual ya sé que viene el cuarto. Bueno, tengo esa lista. Ahora vuelvo a bajar aquí una línea vertical. Y por último ya solo me queda marcar la altura esta. Que sabemos que también esto va a ser un cuarto de esta arista. Pero fijaros que esta realmente ya la habíamos reducido, ¿no? O sea, habíamos reducido esto, ¿no? Habíamos cogido dos tercios. O sea, que en realidad teníamos la medida esta, que eran dos tercios de esto, ¿no? Bueno, pues ahora de estos dos tercios hay que coger un cuarto. Muy bien. Entonces vuelvo a coger aquí. Las cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro. En cualquier dirección. Y ahora me interesa la medida uno y cuatro. Este es el cuatro, este es el uno. Vale. Uno es el punto cuatro con este. Y por el uno a una paralelo. Con lo cual ya sé que este es un cuarto de esta medida. También se podría hacer de otra forma, pues coger la mitad de este. Y dentro de la mitad, pues la mitad de la mitad. Sería otra forma de hacerlo. Pero bueno, más exacto siempre es trabajar mediante el teorema de Tables de Milleto. Bueno. Digamos que es el más importante dentro del dibujo. Igual que en Aritmética, en Álgebra, en Analítica, se estudia el de Pitágoras a todas horas. En trigonometría se basa todo en Pitágoras. Pues aquí lo que hacemos es utilizar casi siempre el teorema de Tables de Milleto. Y luego en perspectiva, pues el teorema de Tables de Milleto. Y ya la hemos de. Bueno, por último, hago aquí una paralela a esta. Y ya tengo la dirección aquí para esta línea que va a llegar hasta la mitad. Tengo que coger aquí la mitad de esto. A ver, esto es 22, pues 11. Entonces por aquí levanto otra línea vertical. Bueno, ya tengo casi la figura. Tengo las estructuras generales. A partir de aquí ya no necesito más el teorema de Tables. Ahora todo paralelas. Así en esta dirección. Las tres direcciones de los ejes. Lo mismo aquí. Y aquí igual. Dirección de ese eje. A llegar aquí. Sube vertical. A llegar aquí. Sigue en horizontal para la cara. Y por último vemos que aquí, bueno, es muy preciso esto, pero bueno. Tendría que coincidir ahí exactamente en este punto. Entonces a intentar retocar así, aunque sea un poco a mano. Esto es por no utilizar escuadre cartabón. Y ahí, pues no se hace muy preciso. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya. Vemos que no se parece mucho a aquello. Que al coger aquí la mitad, pues bueno. Bueno, si estuviera bien dibujado, si realmente esto es un cuarto y esto es otro cuarto, aquí está bien la mitad. Lo que está es un poco mal aquí. O sea, aquí deberíamos coger algo menos, ¿no? Pero bueno. No sé si me entendéis. O sea, que realmente esto debería ser algo más degradito. Bueno, vamos a hacerlo un momento. Ese tipo de fallos son los que al final hacen que las cosas no guarden. Entonces esta línea, pues sí, ahora la podemos corregir mejor. Ya digo, esto se hace con esto de cartabón, pues no sucede esto. Esta la traemos más hacia adentro, hacia aquí. Y ahora ya, pues estamos atinando un poco mejor. Y que está por aquí, pues ya, ahora, la traemos por aquí. Y ya está por aquí. Bueno, ahora ya está un poquito mejor, no mucho, pero bueno. Bueno, tenemos ya la figura con los grosores de esos prismos anteriores. Es un cubo. Hemos partido de un cubo. Le hemos dado una altura. Decíamos que esto, esta medida, se reducía a esto, o sea, era 2 tercios. Entonces la reducción sobre Z es 2 tercios. Y ahora vamos a calcular, como decíamos, la sombra, sabiendo que la sombra de este punto, del punto A, pues era este. Podemos poner A su S o A' su S o como veamos. Y que los rayos eran solares, se consideran paralelos por estar tan lejano el Sol, ¿vale? Entonces quito todas las líneas que sobran. Entonces esta línea es la de atrás del cubo. Podríamos dejar discontinuas, pero no las voy a dejar porque como vamos a poner líneas para sombras, pues lo que harían sería molestar bastante, ¿no? Si dejáis discontinuas. Entonces marco por aquí esto. Quito también el cubo original. Las aristas del cubo originales. Lo voy a quitar también. Pues esta línea de atrás, esta de aquí, de adelante. Esta de atrás. Esta es la intersección. Esta es lo de atrás. También la quitaré. Aquí está la otra línea. Y esta. Y aquí está. Y aquí está. Bueno. Esto ya para concluir esta de aquí. si ahora lo hacéis a lápiz pues podréis ajustar bastante bien efectos de luces y sombras un tema que veremos en más profundidad el próximo trimestre pero ahora intuitivamente ya podemos guardar bastante bien bueno, todo el mundo tiene la que dedicar esta medida debería ser igual que esta, no lo parece mucho esta parece que se inclina un logo, bueno ya digo escuadra y cartamón, si no esto pues no bueno también al verlo desde aquí se me distorsiona un poco, alguien se acuerda como se llama ese efecto la distracción angular efecto de perspectiva visto desde un lado tengo que hacer unos vídeos donde se vea que realmente hay dibujos escondidos pero la única forma de ver los dibujos escondidos es poniéndose así mirando muy seriféricamente muy tangencialmente os acordáis del cuadro de los embajadores de Holbein pues se ve ahí una figura así en la base que no se sabe lo que es te pones de un lado y ves un cráneo bueno, pues eso es lo que se llama anamorfosis la transformación anamorfital bueno, pues aquí pasa un poco eso a veces dibujo una circunferencia y como lo dibujo desde aquí digo, ah, mira que bien que no y luego lo pongo aquí es una elipse es otro ejemplo de anamorfosis ya que una elipse vista desde un lateral pues es una circunferencia por regla general bueno, una vez que tenemos ya esto pues decíamos que la sombra de este punto pues caía aquí sobre esta cara ok, vamos a calcular también reflejos bueno, pues vamos a dibujarlo este punto, por ejemplo se proyecta según vemos aquí aquí eso quiere decir que la luz el rayo de sol sigue esta dirección sigue esta dirección vale o sea que ese es el rayo de sol y todos los rayos se contienen paralelos y por lo tanto el rayo contiene un plano que pasa por esta recta y ese plano corta en el plano horizontal aquí por tanto la sombra que provoca ese segmento vertical es esta vale bueno, eso quiere decir que cualquier sombra de cualquier segmento vertical siempre nos dará estos triángulos proporcionables por ejemplo si tengo aquí un segmento vertical y quiero saber su sombra imaginaros una aguja con una esfera ahí encima sigue esta dirección por el suelo sigue esta dirección por el espacio por lo tanto la sombra de ese objeto pues será esto así vale o sea que lo único que habrá que hacer es triángulos proporcionales o sea igual que este aunque tenga distinto tamaño igual de forma distinto tamaño se dice también semejantes ¿no? ¿cómo sabemos si dos triángulos son semejantes? si tienen sus lados paralelos siempre entonces yo si por ejemplo digo que este triángulo vamos a poner este y por ejemplo este de aquí el pequeño sé que son proporcionables semejantes ¿por qué? porque tienen estos dos coincidentes o sea que tienen el mismo ángulo y también tienen las dimensiones proporcionadas y luego tiene distinto paralel a distinto por lo tanto si yo este triángulo luego más grande coincide con este en tamaño ¿vale? bueno pues se dicen semejantes proporcionales y hemotéticos cuando los puntos que se corresponden están alineados desde un centro ¿vale? bueno tenemos entonces ese triángulo podemos hacer ese triángulo por todas las aristas verticales entonces vengo a esta vertical y ya trazo ahí la línea del suelo todas las líneas del suelo siguen esa dirección ¿vale? todas siguen esta misma dirección entonces bastará con colocar ese triángulo siempre sobre cada una de las verticales nada más y se acabó el ejercicio en los días los que dicen si yo cojo este pues por esta vertical ahí trazo otra línea paralela si ahora vengo a este triángulo de aquí trazo otra línea paralela trazo aquí otra línea paralela y así con todo de ello se desprende que una arista paralela a un plano provocará una sombra que es paralela por tanto necesariamente esta se proyecta según una paralela del mismo tamaño lógicamente en cónica ya no sería del mismo tamaño estamos hablando de lo que está más cerca está más grande la sombra de esta línea se proyectará ahí abajo siguiendo esta dirección y por tanto tenemos ya la sombra de toda esa de todo ese trismo independiente luego la sombra de esta línea pues esta será una paralela y una vez que corta aquí pues habrá que unir con este punto ya que la sombra llega hasta este punto de arriba de igual forma una vez que esto llega aquí pues debo tirar hasta el final la sombra de una línea horizontal sobre un plano horizontal será una línea o horizontal y para verificar que eso es cierto pues podría coger cualquier triángulo por ejemplo este una vertical sigo esta dirección y veo que efectivamente cae su sombra ahí y si ese triángulo lo sigo desplazando llega un momento en que choca con esta cara bueno en el momento en que choque ya sé que sus puntos de sombra van a quedar sobre esta línea bueno ya tengo ahí la sombra de esa figura o sea que cojo este triángulo lo desplazo y al llegar a cierto punto pues por ejemplo corta aquí cuando llega hasta este punto si sigo desplazándolo se sigue subiendo hasta arriba bueno tenemos la sombra de este detalle de este detalle y de la figura está completo no tiene más sombras no ahora debería que caminarlo con los reflejos en principio para percibir algo como sombra hay gente que cuando me hace esto se ve y luego me somrea por aquí ese es el rayo el rayo proyecta esta sombra aquí pero no esta no está en sombra bueno vamos a darle entonces un poco unas líneas para que se perciban por donde va la sombra quitamos ya aquí este detalle y como no tengo para hacer un degradado pues tendré que hacerlo con líneas paralelas vosotros ahí en la pin lo podéis hacer con degradado podéis fundir si alguien tiene un difumina pues le puede quedar bien entonces yo aquí en grande intentaré hacerlo a ver que se me vuelve esta línea si sabemos calcular sombras aparte de las perspectivas claro podemos hacer dibujos más reales porque si lo hacemos todo sin calcular pues realmente no se va a percibir como sombra entonces es bueno que se sepa percibir por donde van a ir las sombras hay gente que sin cálculo ninguno ya lo ve sin más pero bueno eso es muy difícil bueno tenemos entonces ya toda la línea en la figura y ahora pasamos a intentar hacer que se perciba todo como una forma sombra si lo vais a hacer con un tramado a tinta pues se trataría de hacer las líneas lo más paralelas y equidistantes posible pues por ejemplo intentando que fueran líneas finas en dibujo técnico el tramado con líneas rectas paralelas equidistantes y finas significa corte entonces es un corte pero aquí pues no lo es no puede ser un corte aquí hemos calculado sombras entonces marcamos bien esas líneas esa es la zona de sombra creo que cada vez me he distanciado más y ahora sombra propia del objeto sombra que arroja sobre sí mismo se llama y sombra arrojada sobre el suelo arrojada no quiere que sea roja sino que está proyectada sobre el suelo entonces tenemos aquí por ejemplo sombra sobre este plano entonces tenemos sombra de la cara sombra propia del objeto y sombra que auto arroja sobre otras caras del objeto sombra que arroja sobre otra cara del objeto sombra que arroja sobre el suelo se hace hacer un trazado con líneas paralelas hay una técnica y es en vez de mover la mano que es típica del principiante intentar mover el antebrazo si apoyáis el antebrazo y lo movéis sale una trama mecánica y queda como hacen algunos profesionales es difícil pero bueno si probáis varias veces os acaba saliendo bueno hacemos el rayado intentamos hacerlo lo más equidistante posible y esas son las sombras ya propias y arrojadas y autoarrojadas de la figura y por último vamos a calcular esos roceos que decíamos la sombra que proyecta sobre el suelo pues será esta y por último la sombra propia de esa cara del objeto pues será esta bueno tenemos ya entonces el objeto sombreado por último decíamos que íbamos a hacer reflejos ah digo si lo hacéis con lápiz podéis hacer cosas interesantes entonces el reflejo como ya sabéis es una simetría en esta simetría de proyecciones paralelas es fácil en cónica y es más difícil por ejemplo en cónica tenéis un vaso que se refleja sobre la mesa imaginaros este vaso es un vaso cónico pero a lo mejor no es cónico a lo mejor es que lo estoy viendo tan de cerca que veo esto más grande ahí tenemos el primer problema entonces si no fuera cónico y fuera cilíndrico la sombra sería esta pues es la continuación y esta elipse sería menos excéntrica ahí tenéis una cosa muy curiosa gracias al reflejo sé que este vaso es cilíndrico si no tuviera reflejo yo a lo mejor pensaba que ese vaso era cónico y si tuviera superficie cónica dentro de la superficie cónica pues una vez que se refleja pues tendría que también proyectar de manera que esta zona ya se cortara entonces en este caso la reflexión sobre la mesa de cristal de un vaso si sé que este vaso es cónico en este caso pues es cilíndrico seguro puede haber alguna variante y efectivamente también sería cónico pero bueno sería mucho más difícil bueno por último entonces ¿qué pasa aquí realmente? pues pasa que respecto a este punto punto A respecto al plano donde se apoya el vaso pues hay una simetría que quiere decir que esta distancia respecto al suelo pues es igual que esta por efecto de perspectiva la otra parte más pequeña bueno pues esa simetría se tiene que ver en todas las caras entonces tenemos aquí por ejemplo la reflexión de esta lista es la continuación vale la reflexión de esta lista será también la continuación la que es como si fuera un espectro la reflexión de esta lista lo mismo la continuación de esta lista bueno nadie tiene duda con eso no una simetría en el espacio como si esto fuera un espejo ahora ¿qué pasa con esta línea? esta línea baja en vertical pues aquí también tendrá la reflexión de esta línea sobre el suelo vendrá por aquí ojo que la termino ahí la reflexión realmente matemáticamente continúa pero se va a ver sobre zonas de sombra vale la reflexión se proyecta bien en sombra en luz no vale bueno tenemos entonces esto se proyectaría hasta aquí abajo y luego vendría esta línea y vendría esta ya no se ven porque está por debajo vale bueno esta línea también se proyectará ahí será la continuación bueno esta línea se proyectará ahí adentro ¿de acuerdo? y ahora tenemos este cuadrado se reflejará también hacia adentro ¿no? con la misma medida esta misma medida la ponemos aquí y ahora ya podemos reflejar este cuadrado aquí o sea que he cogido este cuadrado y está aquí reflejado con la misma medida pero si bajamos ahora esta lista del cuadrado vemos que continúa por aquí por ahí también debe continuar vale ¿qué medida tiene esta? pues fijaros a partir de este punto de este punto tiene esta medida pues aquí a partir de este punto tendrá esta misma medida o sea que ya no se ve el final vale bueno y una vez que tenemos los reflejos ahora ya es cuando empieza la parte artística tendrías que sombrear más o menos los reflejos los reflejos las sombras interaccionando ambos ¿no? lógicamente si esto tiene sombra pues proyectará también reflejada la sombra entonces esta misma sombra se tendría que proyectar aquí con su misma anchura y aquí esto la simetría ortogonalmente y tenemos entonces ya el reflejo de esto pero fijaros que ese mismo reflejo como aparece por aquí este triángulo también se proyectaría hacia ahí abajo aunque en la luz no se ve y también habría el reflejo del reflejo que sería esto ¿de acuerdo? y lógicamente eso también también va a afectar a esta cara aunque no lo parezca pero bueno ya digo que quedaría solo en la zona de sombra y cada vez como es un reflejo de un reflejo cada vez se vería más menos e igual que este trapecio este aquí se tendría que proyectar todo por ahí con su sombra de manera que esta también aparecería ahí esta también aparecería ahí y luego la sombra también se proyectaría todo o sea que habría que sumar aquí ¿por qué esto no viene sucediendo? porque realmente como ya decíamos sobre zona de luz sobre zona de luz la zona sombrada por reflejo no aparece entonces claro esto se ve así con ida esto no hay quien lo entienda ya no pero quiero decir que se ve ahí reproduciendo todas las sombras esta sombra se refleja ahí esta sombra se refleja ahí esta sombra se refleja enfrente por lo tanto habría que superponer ahí un oscuro este oscuro se refleja hacia abajo habría que superponer el oscuro este oscuro viene aquí etcétera esta zona de luz se refleja aquí de luz vale bueno podríamos seguir buscando más la reflejo se empezaría y no terminar pero bueno ya lo vamos a dejar aquí porque ya tiene bastante enjundia si también se reflejaba sobre el suelo habría que marcar aquí pues por ejemplo la reflexión sobre el suelo de esto no también la reflexión de este triángulo aquí entonces este punto tiene su simétrico aquí y ahora la reflexión de esto sería esto eso quiere decir que esto todo estaría también en sombra que se superpone a esto no pues es el reflejo de la sombra vale bueno tendríamos otro ese reflejo de esto el reflejo de esto en el suelo lo mismo aquí habría que reflejar todo esto esto hacia abajo etcétera ya no continuamos y también esta forma poligonal de trapecio también reflejada ahí enfrente con su triángulo aquí o sea que se está duplicando siempre cuando hay aquí una esquina cúbica se llama el triángulo en este caso pues aquí un triángulo se va a transformar en rombo se duplica se duplica y pasa a estar aquí aquí o sea que se quaduplica bueno pues esa sería la perspectiva militar reducción en altura a dos tercios con las aristas a un cuarto de la arista total y con el cálculo de luz solar de reflejos y sombras vamos a dejarlo ya aquí había muchas más cosas que ver pero como con líneas pierde toda la realidad pues ya lo dejamos aquí así pues ya lo dejamos aquí Gracias.